Hay que sacrificarse, hay que levantarse temprano, hay que hacer un montón de cosas que a veces nuestro cuerpo no quiere para poder vencerlas y alcanzar nuestra meta o alcanzar algo destinado que tenemos y nosotros decimos que todo el mundo es un hard roller. Traigo Puerto Rico, episodio 4. Puerto Rico es un hard roller. No sé si 40 o 50. Gracias, ha sido un aplauso. Ella es entrenadora personal y ella es running coach. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué espectacular! Dani, después de un selfie. ¡Eje! Las gafas. ¡Eso! A Lucia, a Xiomara. Parece una niña de 15 años. Siempre, si es así. ¡Hola, Dani! Mira para el piso. ¡Qué espectacular! Este es el trail más famoso de aquí, del trail tortugueros. Se llama La Ceiba. Espero que les guste y lo disfruten. ¡Y la lucha! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Bruquimbu! ¡Fuera que no tiene detalle! ¡Fuera que no tiene detalle! ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos a cambiar el tejeno ahora mismo. ¡Verdad. Que fuerte. ¡Verdad! Ya tengo llor 7. ¡Aquí está ahí! ¡Más las lloras! Imagínate la pierna de él. ¡Dios! ¡Ahí se estucone! ¡Tucone! Y eso que voy mirando para abajo. ¡No, no! Estás cortando camino. No, para que eso era listo. Estás cortando camino, lo cogí, lo cogí. ¡Ah! ¡Está grabado! ¡Está grabado, papá! ¿Algunas palabras de las curvas? Un momentito, vea que... ¡Está brutal, brutal! ¡Ren, man! ¡Ren! Todo está precioso, de verdad que sí. Y el guía y el apoyo espectacular. ¡Super! Poco y poco me caigo. ¡Muy bien, man! Estamos aquí de camino... de camino al manantial. Estamos llegando ya al manantial. Aquí está Cojamo en la casa. También está Sabina ahí en la casa. Está Cojamo también en la casa. Ahí va, ahí va. Vamos a ver. Esto es... ¡¿Cállate poder?! ¡Wooo! Bueno, una bulla aquí. ¡Viene, viene! ¡Qué hermosa bebesita tinta! ¿La tinta tiene miedo? ¡Mía! ¡Vente con mami! Medias diferentes, mira para allá. Nunca se pone medias iguales. Él no cree en los pares.